Doctor Stone es un anime del cual estoy seguro al 10 mil millones por ciento muchos llegaron a ver por su emisión en Cartoon Network o en Crunchyroll en las dos temporadas que tuvo habían varios momentos interesantes que en este vídeo recopilaré y estoy seguro que a más de uno le encantará comencemos 5 el líquido milagroso iniciamos el top com valga la redundancia el inicio de Doctor Stone específicamente con aquel donde la historia de Doctor Stone sellaría el camino de Senku y es cuando fabrica el líquido de resurrección el buen Senku consigue crear un líquido que despetrifica a las personas de sus celdas de piedra la música y la emoción del momento hablan por sí mismos junto a una frase icónica de Senku donde jura derrotar a la fantasía con la ciencia 4 Senku conoce a Chrome continuamos con un momento donde Senku conocería a un sujeto bien simpaticón que sería su mano derecha en reemplazo de Taiju ante cosas malotas pero antes de eso hubo ciertas cosas graciosas como Senku humillando a Chrome con elementos científicos esto aunado con la pérdida de la guarida de Chrome hacen que este momento sea uno muy entrañable y chistoso de ver 3 la historia de Byakuya Ichigami este puesto se la dedico a toda la historia de Byakuya Ichigami el padre legal de Senku quien a pesar de no tener mucho tiempo en pantalla hizo más que suficiente para proveer a Senku muchas cosas como una aldea la curiosidad de Chrome las historias de Ruri el disco de Lilian etcétera lástima que no lo volvamos a ver en el anime de otra forma que no sean flashbacks ya que su seiyu falleció y justo confirmaron tercera temporada donde Byakuya sería muy importante para el arco de la isla del tesoro una pena 2 la primera llamada uno de los momentos más esperados por toda Latinoamérica unida fue el reencuentro de Senku con Taiju y Yuzuriha pero mediante el teléfono que habían creado en la aldea Ichigami luego de ciertos inconvenientes Senku consigue contactarse con sus viejos amigos y ya estos respondieron con muchos ánimos ante el desconocimiento de su estado post separación la cosa pinta mejor con la música y los gritos tontos de Taiju que casi desprenden lágrimas en Senku plus la canción de Gen no es un momento icónico para muchos pero admito que la canción de Gen es bien pegajosa ya que se trata de la elaboración de pilas para el teléfono y todo marchaba bien hasta que Senku le pide 800 dehesas lo que desemboca en la decepción de Gen y la risa de los espectadores pobre Gen 1 guerra de piedras el puesto de oro se lo llevan todos los episodios finales de la guerra de piedras entre la aldea Ichigami y el reino de su casa una maravilla de inicio a fin la cual termina con un mensaje de que la fuerza también es ciencia y prueba de ello es la dinamita de Senku la cual fue fabricada casi al último minuto de que su casa diera el golpe final y listo eso fue todo por esta ocasión no detalle bastante este top porque estoy seguro que ustedes no llegarían ni a cinco minutos lo máximo que mis usuarios llegan en este tipo de vídeos es al minuto 2 y youtube me lo ha dicho aunque si rompen con mis expectativas y se llega una cantidad modesta de reproducciones haré otro vídeo similar del anime o hablaré del manga ya que afortunadamente manga plus tiene su licencia para latinoamérica de forma legal y gratuita no olviden liguear el vídeo compartirlo y suscribirse al canal síganme en redes sociales como facebook e instagram donde soy más activo y activen la campanita esa soy sam leonardo y nos vemos hasta la próxima no 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 no